Daniel Ortega ha premiado la fidelidad de Julio César Avilés como jefe de las Fuerzas Castrense en Nicaragua. Avilés estará al frente del ejército por un nuevo periodo hasta el año 2025, lo que le garantiza estar 15 años al frente de las Fuerzas Armadas en el país. Ortega mandó a publicar el acuerdo presidencial 182-2019 en La Gaceta, este 19 de noviembre, en el que se indica que el nuevo periodo como comandante en jefe del ejército de Nicaragua del general Avilés inicia a partir del 21 de febrero del próximo año. El artículo 1 del acuerdo dice nombrar en el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua al general Julio César Avilés Castillo por un periodo de cinco años, debiendo tomar posesión de su cargo el día 21 de febrero de 2020. Avilés ha recibido múltiples críticas de la oposición por su papel permisivo en la presencia de grupos paraestatales que usan armas de guerra para atacar a los opositores en el país, hechos que están ampliamente documentados por informes internacionales de organismos de derechos humanos. Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir, dijo Avilés en respaldo al gobierno de Ortega durante su discurso en el 40 aniversario de fundación de la institución militar. Darío Noticias